El Fútbol Club Barcelona, como su nombre muy bien lo indica, es un club de fútbol que aunque parezca que con la ida de Messi ha dejado de existir, tiene una larga vida por delante y una gran historia detrás, dado que fue fundado en 1899. Sus colores tomados del Basilea suizo han logrado a su vez que la institución azulgrana española haya sido fuente inspiradora de otras entidades, consolidando el lema de que Barcelona es más que un club. Sin ir más lejos, ¿qué pasaría si a esa casaca azulgrana le quitamos el color granate, quedaría una camiseta completamente azul, casualmente igual a la indumentaria alternativa de la selección argentina, demostrando que existe una clara e irrefutable relación desde siempre entre el Barcelona, el fútbol argentino y por supuesto sus jugadores. Por eso repasamos, los jugadores argentinos, que además de Messi, jugaron para el Fútbol Club Barcelona a lo largo de toda su historia. Obviamente llegar al Barcelona es un gran honor y muchos sueñan con recibir ese llamado, pero en este caso con un teléfono fijo alcanza, total, lo importante es estar comunicado. Eso sí, si vas a jugar a Europa, la clave es meter un buen streaming con Ibai y para eso si vas a necesitar un buen teléfono. Celucash. En Celucash podés comprar celulares reacondicionados de primeras marcas. Celucash. Compra tu próximo smartphone con garantía y en cuotas. El primer jugador argentino en defender la camiseta blaugrana lamentablemente no verá este video porque nació en 1893 y ya no está entre nosotros. Su nombre era Mariano Pedro de Roma Boribiaud, aunque en realidad era más conocido como Bori. Y tampoco era de Roma, como decía su documento, sino que había nacido en Buenos Aires. Bori debutó en el año 1913 y solo jugó tres partidos en Barcelona. Demostrando que era un tipo de convicciones, lo hizo las tres veces contra Real Sociedad en una serie de tres finales por la Copa del Rey. Además, también era perseverante y con solo esos tres encuentros disputados fue campeón. También campeón de la Copa del Rey, pero en cuatro oportunidades fue el segundo argentino en jugar en Barcelona, que apareció en 1918. Su nombre era Emilio Sagi Liñán, pero conocido popularmente como Sagi Barba debido a que era hijo de un reconocido cantante de ópera español llamado Emilio Sagi Barba. Por lo cual Emilito nació en Argentina de casualidad en uno de los viajes por el mundo de su padre. Cuando puso las barbas en remojo, en lugar de seguir el camino de su padre, se le cantó jugar al fútbol y lo hizo durante 15 años en Barcelona, donde además de las Copas del Rey, ganó una liga española. Hubo que esperar hasta 1940 para que otro argentino juegue en Barcelona. Su nombre era Pedro Pascual Ross, denominado solamente como Pascual. En el segundo partido que jugó, se despachó con un hack-trick, pero el culo se lo rompieron igual, porque el Barcelona perdió 7-5 con Athletic Bilbao. Además, le hizo un gol al Real Madrid, pero Ross también tuvo la mala leche de perder el partido y al Barcelona le dieron vuelta el resultado en el Clásico. En total fueron ocho partidos y esos cuatro goles para Pascual en Barcelona. Pasaron siete años cuando al Barcelona llegó Florencio Caffaratti, un delantero santafesino que jugó en Vélez, Banfield y River y que en el club catalán, en dos temporadas, disputó 15 partidos, convirtiendo siete goles, siendo campeón de la liga en ambas y no hay mucho más para agregar para que no adelanten el video. La última de estas temporadas la compartió con Mateo Nicolau, otro delantero oriundo de General Pico y que después de jugar en San Lorenzo y el fútbol mexicano, saltó a España para jugar en Barcelona, donde jugó por cuatro años y también ganó dos ligas. En el mismo año que llegó Nicolau, en 1948, también lo hizo Marcos Aurelio Di Paolo. A simple vista una especie de mezcla entre brasilero e italiano, pero era un argentino que jugó en Chacarita, Vélez y que además fue ídolo del León de México antes de llegar a Barcelona. En el club catalán, estuvo durante tres años y fue campeón una vez de la liga española. Durante la misma línea de tiempo, también jugó en la temporada 1949-1950, Huberto Jiménez, el primer rosarino en jugar en Barcelona, 55 años antes que Messi. A diferencia de Lionel, Huberto surgió en Rosario Central y también se diferencia con Messi en que solo convirtió dos goles con la camiseta blaugrana en el inicio de la década del 50. Para el cierre de esa década, en 1959, Barcelona incorporó a Carlos Medrano, que no se enojaba cuando le decían agárramela con la mano. Más bien, eso era todo un desafío, porque Medrano era arquero y llegó al club catalán después de atajar en Doxud, Argentinos y Tigre. En Barcelona solo atajó seis partidos, pero le alcanzaron para usar sus manos, también para levantar dos trofeos en el club. Ya en la década del 70, el siguiente argentino en vestir la camiseta de Barcelona fue Cos, Bernardo Cos. Un delantero cordobés que desde Belgrano, donde participaba de la liga local y los torneos nacionales, saltó directamente a jugar en el Camp Nou y terminó jugando junto a Johan Cruyff. Pero su llegada a España no fue sencilla. Para eso, el club catalán le gestionó un pasaporte trucho, donde a Bernardo Cos le cambiaron su identidad y pasó a llamarse Bernardo Fernández Cos. Además, dejó de ser oriundo de Córdoba para ahora haber nacido en Santísima Trinidad, un pueblo paraguayo. Y en España había muchísimos cobardes que estaban como yo. Hay muchos falsos oriundos en España. Y el presidente me convenció y saco yo el voy a juez en Madrid y declaro que yo no era paraguayo, que era argentino, que era corrujano, que estaba todo falso. Así y todo, flojito de papeles, que le terminaría ocasionando rechazar una propuesta para jugar con la selección española, el Cochi Cos. En su debut en Barcelona le convirtió un gol al Celta de Vigo y ganó una liga durante sus tres temporadas en España. La misma transfugiada hicieron con Juan Carlos Milonguita Heredia, otro cordobés iniciado en Belgrano, que cuando pasó a España, mágicamente pasó a llamarse en su pasaporte como Carlos María Heredia Alvarado. Pero además de reencontrarse con Cos, Milonguita tuvo un gran paso por el Barcelona, donde durante las seis temporadas que jugó en el club catalán, se convirtió en un ídolo de la institución, siendo una especie de antecesor de Messi y Maradona, y en la cual ganó una Copa del Rey y una Recopa. Heredia en Barcelona estaba como quería, y vivía en una mansión con hasta un zoológico incluido, y un pequeño león que tenía como mascota. Pero se hinchó las bolas de la buena vida, se volvió a Argentina, donde después de un breve paso por River y 42 minutos en Argentinos Juniors donde lo expulsaron y no volvió más, se retiró del fútbol antes de cumplir los 30 años. Ya en su Córdoba natal, se quedó sin un peso producto de haber regalado hasta autos y departamentos a gente necesitada, y terminó manejando un taxi, que justamente era un auto que le había obsequiado a un amigo. Pero Milonguita ya estaba acostumbrado a conducir, ya que había manejado los hilos del Barcelona, donde hasta ese momento era el argentino con más partidos en el club. Quien subiría esa cantidad de partidos fue Subiría, Rafael. Porque el santafesino surgido en Unión, que tras un paso por argentinos y el Racing de Santander llegó al Barcelona, en los 5 años que jugó en el equipo culé, se convirtió en el argentino con más partidos en el club hasta entrado el nuevo milenio. Subiría tenía la particularidad de que podía jugar en dos posiciones muy distintas, siendo originalmente defensor, pero también subiría para cumplir la función de delantero, hasta que se fue en 1982. Quien se subiría al avión para llegar desde Argentina a Barcelona en ese mismo año, era nada menos que Diego Armando Maradona, el primer rockstar del fútbol mundial. En su paso por Barcelona hizo de todo. Le empezó a dar a la falopa, le agarró hepatitis, lo recagaron a patadas, lo fracturaron, se cagó a palos con todos los del Athletic y hasta le tiró los perros a una periodista al aire, ni bien llegado a España. Digo que los corredores de Fórmula 1 cuando llegan a la cima están rodeados de mujeres que continuamente les asedian. ¿Te pasa lo mismo a ti? ¿Ojalá? No, 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 yo no, primero que no, con esta cara no puedo ligar nada. ¿Pero cómo que con esta cara no estás nada mal? Gracias. Después hablamos. Pero también tuvo cosas buenas en el poco tiempo que pudo jugar durante sus dos temporadas en el Barça, donde ganó tres títulos y entre otros golazos que hizo, dejó para el recuerdo este al Real Madrid en la final de la extinta Copa de la Liga de España. Soberbio gol de Maradona, vamos a verlo bien. Agustín se zafa en primera instancia, miran la serenidad, consigue también acceder a Juan José y marcar el 0-2. Entre tanto quilombo maradoniano, el Barcelona también fichó a una joven promesa argentina que había ganado el botín de bronce en el Mundial Sub-20 1983, donde fue subcampeón con la selección, Jorge Luis Gavrich. En principio se incorporó al Barcelona Atlético, en ese entonces el filial del primer equipo, debido a que solo existían dos plazas disponibles para jugadores extranjeros. Cuando a Maradona lo hicieron verga y tuvo que ser operado, le tocó el turno a Gavrich, nada menos de ser el reemplazante del mejor jugador del mundo. En total solo jugó dos partidos y cuando Maradona volvió de la lesión, el que no pudo volver al equipo B fue Gavrich. Porque la reglamentación indicaba que los jugadores menores de 23 años, que habían jugado en el primer equipo, no podían volver a hacerlo en el filial. A pesar de haber firmado un contrato por seis años con el Barça, al no tener lugar en el club catalán, Gavrich regresó a Argentina para jugar en Vélez, y después volver a Newell's, club donde se había iniciado y también se retiró prematuramente del fútbol. Otro salido de un club rosarino fue Juan Antonio Pizzi, pero de central, y fue el primer argentino incorporado por Barcelona en los años 90. Aunque ya llegó como español, porque Pizzi ya se había nacionalizado y formaba parte de la selección de España. En el Barça estuvo dos temporadas, donde ganó seis títulos, y como jugador culé fue convocado al Mundial de Francia 98. Veinte años antes de ir a otro Mundial, pero como DT, y encima de Arabia Saudita. Pizzi se fue a River, pero el cupo argentino se mantuvo con la llegada de Mauricio Pellegrino. Es un privilegio para mí ser parte del fútbol argentino dentro de ese club tan importante, no solo en España, sino en el mundo. Longaniza llegó con la presión de arribar al país de los embutidos por excelencia y no estuvo a la altura de las circunstancias. El defensor ex Vélez fue cedido a préstamo, pero vaticinó que no se iba a quedar un año ni tres, sino más. Pero lógicamente no acertó y no se quedó ni más de tres años, ni tres, y sí uno. No, porque solo jugó una temporada en Barcelona, donde fue campeón de la liga, y aunque los catalanes no lo compraron, sí lo hizo el Valencia. Tampoco Barcelona compró a Bonano, el siguiente argentino que al igual que Medrano, llegaba para agarrarla con la mano al equipo culé. No lo compró porque llegó en condición de jugador libre y de último paso en River. El por entonces arquero de la selección argentina, llegó a un Barcelona recordado como uno de los más chotos de los últimos tiempos, pero que sin embargo metió una semifinal de Champions, donde cayó eliminado ante Real Madrid. Ya en su tercera temporada, el Tito perdió el puesto a manos de Víctor Valdés, y mientras comenzaba a gestarse uno de los mejores equipos de Barcelona gracias a la llegada de Ronaldinho, Bonano agarró sus cosas con la mano y se fue del club en vano para descender con el Murcia. Decime alguna palabra que a mí no me pueda faltar. ¿En catalán? Sí, de que sucese mucho. ¿Benvinguts? ¿Para decir el bienvenido o el adeo? Adeo. Por ejemplo, el coger no lo use para nada. No, no pensaba, no vine con esa intención. Aparte en este bar no tengo ni chance, es un chichito, es un ombligo, es un nombre de repugue. Compañero de Bonano tanto en River como en Barcelona fue Javier Saviola, que cuando llegó al club catalán, se convirtió en la venta más cara del fútbol argentino hasta el momento, debido a los 22 millones de dólares desembolsados, o informados en el año 2001. Porque años más tarde, se reveló que el Barcelona había registrado la compra por 36 millones de euros, así que alguien en el camino se quedó con 15 palitos, que ya sean de euros o dólares, es una buena suma al fin para ser una cometa. El delantero supo convertirse en el nuevo jugador argentino que más veces había vestido la camiseta blaugrana en sus dos pasos por el club, donde convirtió 72 goles en cuatro temporadas disputadas, aunque solo fue campeón de una Supercopa Española. Saviola siguió sumando récords, y al pasar de Barcelona al Real Madrid, se convirtió en el único jugador en aparecer en los videos de argentinos que jugaron en los dos clubes más grandes de España. Un año después de comprar a Saviola, Barcelona seguía empecinado con llevarse a lo mejor del fútbol argentino, y así fue como en el 2002 compró a Juan Román Riquelme proveniente desde Boca, y que venía de ser galardonado como el mejor jugador del continente. Sin embargo, la posibilidad de ver a Riquelme en el Barça duró menos que un pedo en una canasta, ya que en la única temporada que estuvo en el club, solo jugó 21 partidos como titular, sin nunca ser del gusto de Van Gaal, y tampoco convencer a Radomir Antic. Vamos a empezar el entrenamiento, lo jugó de un lado, el técnico del otro, y si usted es un desordenado. Todos dicen que jugó un partidazo, pero yo a usted le dije que tiene que jugar puntito izquierdo o no. Pero si diste dos pases de goles. Bueno, yo pensaba lo mismo que vos, pero él no. No le importaba, yo tenía que jugar puntito izquierdo. ¿Y? Y bueno, ahí ya la cosa fue complicada, después yo no aguantaba jugando ahí, seguía así, me tenía que meter para el medio para agarrar la pelota, y después uno partió para afuera. Con la llegada de Ronaldinho, el Barcelona decidió desprenderse de Riquelme, que fue cedido al Villarreal, y darle la camiseta número 10 al brasileño. A mitad de aquella solitaria temporada de Riquelme, otro argentino se sumaba a Barcelona, que todavía contaba con Saviola y Bonano, Juan Pablo Sorín. El paso del defensor por Cataluña quedó en el olvido, ya que solo lo hizo durante seis meses, y donde lo más destacado fue ser el centro de las críticas, cuando lesionado apareció bailando en un recital de la Bersuite, en la ciudad condal. Te quiero contar una situación que sucedió el fin de semana, en el Barcelona las cosas no están muy bien, en el Barcelona a punto de acudir, está Román Riquelme, no se termina de adaptar, el equipo pierde, está muy lejos de la punta, más bien están cerca de la cola, hay problemas en la tabla de posiciones, los hinchas están impacientes, quieren que se vaya el técnico, que se vaya el presidente, que se vaya los jugadores, que se vayan todos. Y Sorín, que acaba de ingresar al equipo, que había entrado más o menos bien, se lesionó y no pudo jugar. ¿Y qué pasó después? Fue a tocar la Bersuite, Bersuite Berga la base, fue a tocar la Barcelona, y el Juan que fue y no pudo con su genio, y estuvo bailando como un loco, le dijeron cómo, no estaba lesionado, y pidió disculpas y esta es la nota. Decir que me equivoqué, que no tuvo nada que ver con la lesión, que fue un error y que vengo a dar la cara para eso, no soy de esconderme, que lo primero que hice fue pedirle disculpas al Ministerio y a mis compañeros, que me parecía lo correcto, simplemente disculparme y más que nada disculparme con la afición y con los socios. Durante el minuto de no pensar y ya. Mientras a todos estos argentinos en general les estaba yendo como el culo, el 16 de octubre de 2004 cambiaría la historia del Barcelona para siempre, cuando Lionel Messi ingresó a 8 minutos del final del derbi contra el Español. Messi se convirtió en el jugador que más partidos jugó en el Barça, el máximo goleador del club y de la liga española, el más veces goleador, el que más goles hizo de zurda, el que más goles hizo de afuera del área, al segundo palo, de tiro libre, de penal, en el primer tiempo, en el segundo tiempo, en la Champions, en la Copa del Rey, en el Mundial de Clubes, en el primer cuarto de hora, en cada mes del año, los días sábados, los días domingos, a las 4 de la tarde, de noche, el que ganó más balones de oro, el que más asistencias dio, el que tiene el perro más grande del mundo, el que inventó la palabra burofax y muchos otros récord más. Además, dejó en las vitrinas del club nada menos que 35 títulos durante las 17 temporadas que jugó hasta el año 2021. Después de semejante currículum, hay que pasar a alguien que también estuvo a esa altura y fue uno de los mejores del mundo, el representante de Maxi López, porque logró que el jugador de River, con todas sus dificultades técnicas, pero por haber sido la figura en un partido contra Boca, sea comprado por el Barcelona en el año 2005. Así y todo, habiendo marcado solo dos goles en el club, nadie le quita lo bailado a Maxi, ya que a medida que se iba poniendo cada vez más rubio, se dio el gusto de ser campeón de nada más ni nada menos que de una Champions League, de la cual solo participó un minuto en la semifinal ante el Milan. Quien iba a participar del video de los jugadores argentinos en el Real Madrid era Gabriel Milito, pero su transferencia al club merengue, que ya estaba acordada, se cayó a último momento por recomendación de la Junta Médica, que informó que su contratación era un riesgo, tras constatar el estado de su rodilla derecha. Finalmente, el que lo compró fue Zaragoza, y cuatro años más tarde, Milito fue traspasado al Barcelona, por lo cual aparece en este video. Si bien en la primera temporada fue un jugador titular, en la segunda el tiempo le dio la razón a los médicos del Real Madrid, porque Milito se volvió a romper los ligamentos de su rodilla derecha, que evidentemente sí estaba hecha pija. Y sin jugar un solo minuto en todo el año, fue parte del histórico triplete conseguido por el equipo de Guardiola. Hoy no está acá con nosotros Milito, que no quiso salir acá porque es un boludo, nada más. Pero a pesar de que hoy no está acá, estuvo siempre al lado nuestro, apoyándolo. Estuvo un año muy complicado, y en todo momento estuvo con nosotros. Por eso, esto es de él también. De lesión en lesión, el Milito de Independiente continuó dos años en Barcelona, donde acumuló siete títulos más, aunque ahora participando debajo de la camilla, antes de pegar la vuelta a Avellaneda. El que no deseaba volver a Liverpool, porque quería pegar una vuelta olímpica en Europa, era Javier Mascherano, que mientras compartía plantel de la selección argentina con Messi en el Mundial de Sudáfrica, le pidió que le haga gancho con Guardiola para que lo lleve a Barcelona. El Pep, que en principio no estaba muy convencido, terminó accediendo y contratando a Mascherano, pero aclarándole que sería suplente, y no le aseguraba muchas chances de jugar. El todavía solamente mediocampista central, agarró viaje, y se cerró la transferencia al club catalán. Tal como le anticipó el DT, Mascherano arrancó como suplente, pero terminó encontrando su lugar en el equipo titular como zaguero central, de uno de los mejores equipos de la historia del fútbol, y con el cual en total ganó 20 títulos, incluyendo dos Champions League. Con los años, Guardiola reconoció que Mascherano fue uno de los jugadores más inteligentes que dirigió, y a su vez, se convirtió en el segundo argentino con más presencias en Barcelona, llegando a disputar 334 partidos. Y como homenaje a ese logro, vamos a repasar todos los goles de Masche en el Barça. En el año 2020, apareció un tal Santiago Ramos Mingo por Barcelona, un juvenil que los catalanes le afanaron a Boca, que si bien al momento de publicarse este video todavía no había debutado, ya integró el banco de suplentes del primer equipo, y teniendo en cuenta el plantel cada vez más choto que tiene Barcelona año tras año, seguramente su debut sea inminente, o ya lo haya hecho, dependiendo cuándo estés mirando esto. Para la temporada 2021-2022, el sueño del Kun Agüero de jugar junto a su amigo Messi, al fin se iba a ser realidad, cuando fichó del Barcelona después de quedar libre del Manchester City. El Kun desechó ofertas más importantes con tal de encontrarse con Leo y poder pelotudear juntos las 24 horas del día. Pero el día anterior a tener que presentarse a entrenar con sus nuevos compañeros, explotó la bomba mundial de que Messi se iba del Barcelona después de prácticamente toda su vida ahí. Además, confirmando que desde que llegó, Agüero tiene menos orto que la familia Kennedy. Tres días después se lesionó, por lo que su debut con la casaca blaugrana se hizo esperar al menos dos meses. Este año no voy a decir nada raro. Simplemente darle las gracias a todos, Vica Albarza, Vica Cataluña, y Aguanta Argentina, la concha de su madre. ¡Gracias! ¡Gracias!